Simplemente me miro y a veces no me reconozco. Entonces vuelvo a mirarme los pies y están atados, las manos y están atadas, el cuerpo y está preso, pero el alma, ¡ay! el alma no puede quedarse así. La dejo ir, correr, buscar lo que aún queda de mí misma, hacer un mundo con retazos y entonces río porque aún puedo sentirme viva. Esta muestra habla del recorrido que han hecho, que hemos hecho los organismos de derechos humanos. Cada fiche fue pensado en cada organismo, en cada contexto histórico, cada palabra que se resalta, cada imagen que se pone, es una construcción colectiva. La antítesis al modelo comunicacional de la dictadura, de callar, de ocultar, pero de ocultar mostrando para que el disciplinamiento social fuera posible mediante la transmisión del horror. El ejemplo comunicacional que dieron con su talento natural, con su imaginación, los organismos de derechos humanos encabezados por madres, desde ese día de 1977 en que hicieron la primera marcha. Es cierto, un símbolo universal, consiguieron establecer una nueva categoría simbólica como fue los pañuelos, los pañales, la presencia de los hijos, pero también el hecho de colgar las fotos de los desaparecidos. A la respuesta de, no están muertos ni desaparecidos, no están, ellas los hicieron presentes. Cuando vemos a los sectores de poder, que con una brutalidad, con una malicia, con un salvajismo pocas veces visto, salen brutalmente a atacar al conjunto los organismos de los derechos humanos. Lo que estamos viendo en los días recientes, no muestra más que simplemente un deseo de venganza. Un deseo de venganza de los mismos que se aprovecharon, que usufructuaron, que se enriquecieron con la dictadura militar y utilizan cualquier excusa para empañar la lucha de aquellos y aquellas que más los han enfrentado y que más han mostrado un camino distinto en la historia.